no es un comportamiento extraño de honey Hola amigos de nuestra red viral Fabini, bienvenidos a nuestra sección de tecnología recuerda suscribirte con un clic en la campana y si te gusta este video al final dedito arriba para darle un like la NASA anunció su lista de precios para las próximas misiones privadas al espacio los costos van desde los 5.2 millones de dólares, publica Televisa News la NASA anunció la nueva lista de precios para las próximas misiones privadas al espacio luego de que subiera sus costos para demostrar el valor de lo que realmente cuesta llevar a una persona fuera de la tierra la agencia especial de los Estados Unidos, NASA, actualizó su lista de precios para sus viajes privados a la Estación Espacial Internacional los nuevos cargos cubren el costo real de carga recursos de estación, tiempo de estancia de la tripulación y otros servicios de acuerdo con un comunicado antes de este restablecimiento de precios la NASA cobraba 11.250 dólares por persona al día para soporte vital y otros 22.500 por persona diarios contando otros suministros como aire y alimentos ahora también cobrarían el uso de la energía y el internet de acuerdo con la nueva política de precios, viajar a la EEI, a la Estación Espacial Internacional tendrá un costo mínimo de 5.2 millones de dólares por persona con el fin de poder pagar y cubrir todas las necesidades que implica montar una misión privada tripulada al espacio a su vez se cobrarán 4.8 millones por misión adicional para la planificación y estrategia de la nave de igual forma deberá cubrir una póliza de entre 88.000 y 164.000 dólares por persona al día para la preparación previa de alimentos en caso de solicitar suministros para la tripulación se cobrarán 1.500 dólares diarios por persona sumando todos los precios y adicionales anteriores por carga, alimentos y suministros una misión privada al espacio podría tener un costo de alrededor de 2.5 millones de dólares en lo más económico y con un valor de 10 millones adicionales en tarifas así que amigos de nuestra red Viral Fabini que tan animados quedamos de viajar al espacio a la Estación Espacial Internacional gracias por acompañarnos en nuestra sección de tecnología los esperamos y recuerda suscribirte con un clic en la campana y si te ha gustado este video dale un like Hemos llegado al final de este video tu opinión es muy importante para nosotros te invitamos a que comentes suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado de las mejores noticias las próximas aflower la campana gris y haz clic en la campana gris déficitada a través de las minas la campana gris Gracias por ver el video